Se registra una reyerta en la cárcel pública de David en la provincia de Chiriquí. Mayra, Madrid tiene el informe. Mayra, conocemos de algunos privados de libertad con herida. Buenas tardes. Así es, buenas tardes compañeros, amables televidentes. Efectivamente, pasada la 1 y 30 de la tarde se registró una reyerta en el área conocida como La Mata, en la cárcel pública de David. Este sector del centro penitenciario alberga más de 20 celdas allí. Pues al menos cuatro personas resultaron heridas, entre ellos uno de gravedad, quien permanece en el Hospital Regional Rafael Hernández en David. Se pudo conocer que esta persona de 22 años recibió pues algunas heridas con piedra en algunas partes de su cuerpo, lo que pues llevó a que se complicara y fuera trasladado en una ambulancia del 911 al Hospital Regional en David. Según los primeros informes que se tienen, el hecho se dio por problemas entre bandas en el sector de La Mata, extraoficialmente se hablan de bandas conocidas como los Chinches y los ADR de Altos del Río, quienes entonces tuvieron estas diferencias y llegaron entonces a darte este tipo de situación en la cárcel pública de David. El Ministerio de Gobierno, a través del sistema penitenciario, envió un comunicado hace pocos minutos donde daba a conocer sobre esta reyerta en el área conocida como La Mata y se hablaba entonces de seis privados de libertad con heridas, dos de ellos que fueron trasladados al Hospital Regional Rafael Hernández en David. De igual forma también dentro de esta reyerta tuvo que actuar la Policía Nacional, específicamente de control de multitudes, quienes llegaron al lugar para que la situación se calmara. En estos momentos se hablan de algunos cambios dentro de La Mata con algunos integrantes de estas presuntas bandas para evitar que la situación se vuelva a registrar. Nosotros seguimos muy pendientes de la condición de salud, al menos de dos de estos seis heridos que se mantienen en el Hospital Regional y que se nos ha informado de forma preliminar. Uno de ellos, su condición es delicada debido a que fuera golpeado con algunos objetos, estamos hablando de piedras dentro del centro penitenciario, la cárcel pública en la ciudad de David. Mayores detalles se las estaremos brindando en el noticiero matutino de Next Noticias. Hablemos con ustedes a los estudios sin más informaciones.